esta va a ser nuestra receta de hoy muffins de arándanos espero que os gusten muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activar la campanita que encontráis justo al lado de suscribirse así cuando llegue una nueva receta tenéis notificación que empezamos para elaborar esta receta de hoy necesitaremos los siguientes ingredientes harina de todo uso leche entera yogur griego huevos arándanos frescos levadura química o polvos de hornear pizca de sal azúcar mantequilla y esencia de vainilla y también utilizaremos unos moldes para magdalenas y ya sabéis que al final del vídeo lo encontraréis todo detallado ingredientes exactos y cantidades lo primero que vamos a hacer va a ser fundir nuestra mantequilla lo vamos a hacer en el microondas en intervalos de 15 segundos a máxima potencia vamos a ello como veis ya la tenemos fundida ahora la reservamos vamos a añadir la levadura química o polvos de hornear a la harina y le vamos a añadir también esa pizca de sal lo vamos a unificar un poquito y lo dejamos reservado hasta la hora de tamizar esto ya lo tenemos listo ahora vamos a coger y vamos a pasar los huevos a un bol y ya los tenemos listos le añadimos también el yogur griego si no lo tuvierais podéis utilizar también un yogur natural le vamos a añadir también la mantequilla que previamente hemos fundido le vamos a añadir también la leche entera que os digo lo mismo si no la tenéis la podéis utilizar perfectamente una leche desnatada le vamos a añadir también ya el azúcar todo para adentro y un toquecito de esencia de vainilla bastante generoso así más o menos como una cucharada de las de café con leche pero bien colmada y ahora la vamos a batir hasta que quede completamente unificado y una vez ya lo tenemos listo es el momento de agregarle con la ayuda de un tamizo de un colador la mezcla de harina levadura y sal que teníamos reservada a poquitos la vamos tamizando así más o menos una tercera parte y la vamos integrando poco a poco una vez integrada seguimos añadiendo hasta tenerla toda completamente incorporada bien pues esto ya lo tenemos mirad qué textura ha tomado y qué cremosidad tiene esta mezcla esto está perfecto vamos a retirar ya la varilla ahora utilizaremos una lengua de estas pastelera o incluso una cuchara si no la tenéis para incorporar bien nuestros arándanos que ya tenemos bien lavados nos vamos ayudando de movimientos envolventes hasta tenerlos bien integrados y ahora ya tan solo nos queda repartir bien la mezcla en nuestros moldes para magdalenas yo me voy a ayudar de un utensilio de estos de hacer bolas de helado pero podéis hacerlo perfectamente con una cuchara cogemos y añadimos más o menos unas tres cuartas partes del molde si nos queda bien a ras tampoco pasaría nada pues ya los tenemos nos vamos para el horno que ya tenemos precalentado a 180 grados arriba y abajo sin aire y los vamos a tener unos 30 minutos cuando los tengan listos os enseño pues bien pasados esos 30 minutos como veis ya tenemos nuestros muffins perfectos ahora vamos a dejar que se enfríen encima de una rejilla de estas de horno y una vez los tengamos completamente fríos os enseño el resultado final y cómo han quedado por dentro pues bien amigos aquí tenemos ya el resultado de nuestros muffins de hoy no me digáis que no tienen una pinta increíble así que venga vamos a enseñaros cómo van a quedar por dentro tal y como dijimos porque necesitáis saber qué delicia vais a cocinar mirad esto es un espectáculo de color y de sabor así que espero que os animéis a hacerlos y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y si me queréis ayudar a compartirlas en vuestras redes sociales os lo agradeceré muchísimo venga amigos nos vemos en la próxima receta hasta pronto